A este grupo de sectas se las llama desacralizadas, porque se ha quitado a Dios del centro de la vida de las personas y se busca su propia felicidad y bienestar, por tanto, se ha eliminado el componente sagrado que es Dios y todo lo que tiene que ver con su culto y relación con él. Por otro lado, al hablar de esotérico estamos diciendo que son, cerrados, ocultos, reservados solamente a un grupo de personas selectas, así el esoterismo sería el conjunto de creencias filosóficas y religiosas que están reservadas para un grupo específico de personas. Finalmente, también hablaremos del gnosticismo de nuestro tiempo. La palabra gnosis significa conocimiento, sería por tanto un conocimiento secreto, pues bien, los grupos gnósticos de hoy en día buscan conseguir un equilibrio entre lo psíquico y la felicidad, para ello usarán el poder oculto de la mente. 4.1. Los Rosacruces Ah, historia. Los Rosacruces A partir de esa fecha comenzaron a formarse organizaciones y fraternidades de Rosacruces, siendo la más conocida la MORC, antigua y mística Orden Rosacrucis, fundada en 1915 por Harvey y Spencer Lewis, en España entraron en 1980 pero no se consideran una agrupación religiosa. Tienen en torno a unos 6 millones de miembros en todo el mundo y están actualmente en 150 países. Sin embargo, no solamente tenemos esta organización, pues a lo largo de los siglos se han ido creando más organizaciones Rosacruces, por ejemplo. La Fraternidad Rosacrucis, fundada en 1858 por Pascal Randlock La Sociedad Rosicruciana y Nanglie, fundada en Londres en 1865 por Robert Litton Orden Cabalística de la Rosa Cruz, fundada en 1888 por Stanis es de Huaytá, 81. B. Libros y creencias principales Para ellos, la rosa simboliza la belleza y la cruz simboliza todo lo relacionado con la luz, el sol. En cuanto a los libros básicos de este nuevo movimiento religioso, tenemos en primer lugar a la Biblia. Sin embargo, tienen de ella una interpretación cabalística, esto es, mística, esotérica y oculta fundamentalmente del Antiguo Testamento. Además, tienen otros libros como Camino de la Rosa Cruz en nuestra época, Enseñanza Elemental de la Rosa Cruz Moderna, etc. Las creencias fundamentales de este grupo son No se consideran religión, sino una sociedad fraternal, y una filosofía de vida. Son panteístas y tienen un concepto unitario del cosmos. Es una mezcla de diferentes mitologías antiguas y de diversas religiones como el cristianismo, el budismo, el hinduismo, etc. Para ellos Cristo no es Dios, eso es obra de la iglesia apostólica posterior. Creen que fue educado por los esenios y tenía conocimiento egipcio. Para ellos es simplemente un gran hombre iniciado. Creen en la reencarnación. Dividen el cosmos en siete estados. Primero el mundo de la divinidad, segundo el mundo de los espíritus virginales, tercero el del espíritu divino, cuarto el del espíritu de vida, quinto el del pensamiento, sexto el del deseo y séptimo el físico. Tienen una serie de normas y prácticas secretas, cada miembro tiene un número clave, una serie de gestos con las manos que son necesarios para entrar a los lugares de reunión. Se conoce el nombre de los dirigentes, pero no de los miembros inferiores. Como se trata de un camino de vida, según ellos, hay una serie de peldaños que se deben ir escalando. En cada uno de estos peldaños logrados hay signos, sonidos, etc. 82. 4.2 Nueva Acrópolis. Fue fundada en Argentina en 1957 y después de implantarse en varios países de Latinoamérica llega a España en 1972. Inicialmente llamada, Asociación Cultural Nacional. El fundador es Jorge Ángel Ibragalice, argentino de nacimiento, pero de padres italianos. La organización la fundó junto a su esposa Adalbrecht. Dijo tener varias carreras universitarias como médico, arqueólogo, filósofo, pero no concluyó ninguna. Perteneció a la sociedad teosófica entre 1947 y 1957. La Nueva Acrópolis está implantada en 52 países. En España, concretamente tiene más de 36 centros en 32 ciudades diferentes, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Bilbao, entre otras. Tienen en torno a 8.000 miembros en todo el mundo. Los libros básicos de este nuevo movimiento religioso son los 20 que escribió su fundador. Casi todos ellos están en varios idiomas. Citaremos solamente los más importantes, pensamientos, el alquimista, los mitos del siglo XX, conferencias y dos. El Parlamento Europeo lo ha considerado como movimiento neofascista, más que un grupo religioso. Algunos ejemplos de por qué se considera un grupo neofascista paramilitar pueden ser el saludo al mando máximo, ave imperator, el saludo entre los adeptos, brazo en alto con la palma de la mano abierta, por sus estandartes, símbolos y emblemas que tienen. C. Creencias. Podemos decir que las creencias de la nueva Acrópolis son una amalgama de doctrinas de diferentes grupos que incluyen corrientes esotéricas, teosofía, orientalismo, alquimia, gnosticismo, filosofía platónica, etc. Pese a todo esto, sí podemos establecer un listado de doctrinas que creen y practican. C. Igualdad de todas las religiones. Para ellos, todas las religiones son formas válidas de acceso a una verdad mística superior. Quizás a unos hombres les gusta una religión y a otros otra, quizás otros prefieran la mezcla de varias y por ello proponen un estudio comparativo de todas ellas. En este punto, coinciden con la masonería. C. Evidentemente, nosotros como católicos sabemos que no podemos aceptar esto, la única religión verdadera es la católica, ya que es la única que ha sido fundada por Cristo mismo sobre San Pedro. C. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. C. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16,18-19. El Dios que se hizo carne, eligió a San Pedro como jefe supremo de su iglesia, y líder de su religión, es por ello que, aunque las demás religiones tienen verdades, la verdad completa reside en el catolicismo, esto nos lleva a no podernos igualar a otras religiones o considerarnos similares a otros, al contrario, seamos orgullosos de ser católicos. C. Ya nos lo dice la dominos yasas 17. Existe, por lo tanto, una única iglesia de Cristo, que subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, 83. Por ello, aunque valoremos lo bueno y verdadero que podemos encontrar en otros grupos, debemos recordar que la verdad completa sólo está en la iglesia y es por este motivo que no podemos igualarnos a otros ni creer son iguales todas las religiones. C. Tienen una concepción panteísta de lo divino y del universo. Para ellos el universo es un inmenso ser vivo llamado Macrobius, y los integrantes del mismo, son seres pensados por Dios y fruto de su imaginación. Por ello, el hombre debe ser consciente de su integración en lo divino, conocer sus leyes y vivirlas, para ellos todo es Dios. C. Esta idea es totalmente ajena a las Escrituras y contraria a la fe de la iglesia. Dios está separado de su creación. Génesis 1, todas las cosas fueron creadas por el verbo, Juan 1 a 3, en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, Colosenses 1 a 16, un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. 1 Corintios 8 a 6. Por todo esto es que no podemos considerar a Dios como parte de la creación, ni a Cristo. Sin embargo, esta secta se olvida por completo del mensaje cristiano, y de la divinidad del verbo. Por otro lado, el concilio vaticano y dejo muy claro que el panteísmo no es compatible con la fe cristiana. Citaré dos cánones del mismo emoticono Caratriste 84. Canon 1803. Si alguno dijere que es una sola y la misma la sustancia o esencia de Dios y la de todas las cosas, sea anatema. Canon 1782. Sobre Dios 1, vivo y verdadero y su distinción de la universidad de las cosas, 2, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente. Felicísimo en sí y de sí, e inefablemente celso por encima de todo lo que fuera de él mismo existe o puede ser concebido, K. 1 a 4 Creen en ciclos cósmicos, o también llamados eras. Para ellos en 1950 comenzó la era de Acuario, pero a diferencia de los creyentes en la nueva era, esta era no será de prosperidad y paz, sino de caos absoluto, una era de decadencia que durará hasta el año 4.110. Este periodo cíclico del tiempo hace que ellos crean que la muerte en sí no existe, sino que lo que muere resurge, algo parecido a la reencarnación, y totalmente abajado del cristianismo como sabemos por las escrituras. Concédeme poder serenarme antes de que me vaya y deje de existir. Salmo 39 horas y 14 minutos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9.27 El hombre nuevo o superhombre, no sería otra cosa que la versión actualizada del superhombre de Nietzsche, siendo su modelo el fundador. Para lograrlo deben imitar y cumplir todo lo que dijo e hizo el fundador. Será un hombre que ha superado sus limitaciones y que ha tenido contacto directo con lo divino. De esta manera buscan construir un mundo nuevo, en base a este tipo de hombres. En este punto se les olvida que el hombre es pecador por naturaleza, y que nada puede sin Jesucristo Juan 15.5, para ser perdiado. Gracias a través de los medios que él nos dejó en la iglesia como son los sacramentos, es la única forma de alcanzar la santidad. Mateo 5.48 y viviendo conforme a sus enseñanzas Salmo 119.9 Creen en la reencarnación de las almas. De esta manera, niegan el infierno, el paraíso y la resurrección de la carne. Niegan por tanto verdades de nuestro credo y de la Biblia. Intentan captar adeptos mediante conferencias gratuitas de diferentes temas, arqueología, esoterismo, astrología, filosofía, disciplinas orientales, etc. Cualquier persona puede asistir después a cursillos más largos, pero estos ya son con previo pago. También suelen funcionar como asociaciones culturales que ofrecen recitales de música, exposiciones de productos de artes y artesanías, representaciones teatrales, artes marciales, etc. En algunos países tienen colegios, como por ejemplo en Perú tienen un colegio llamado Giordano Bruno.